Este actor es un camaleón y un reconocido sex symbol de Hollywood. Las películas en las que ha participado son atípicas, excéntricas, y sus papeles se han convertido en todo un culto. Tiene textura, pero al mismo tiempo, es plástico en sus imágenes. Este es Johnny Depp. ¿Qué papel tuvieron las drogas en su vida? ¿Qué mujer le hizo destrozar una habitación de hotel tras su ruptura? ¿Y qué le molestaba de Leonardo DiCaprio? Hoy en el canal Biographer hablaremos de la infancia y de la formación de la personalidad de este talentoso actor, de los traumas por los que pasó y de por qué estuvo detenido. Pero primero, haz clic en el botón de suscripción y en la campana para conocer datos secretos de las biografías de tus famosos favoritos. Suscríbanse, pónganse cómodos y comencemos. John Christopher Depp II, más conocido por nosotros como Johnny Depp, nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky. Era el hijo menor de la familia. Depp tenía dos hermanas mayores, Debbie y Christy, y un hermano mayor, Daniel. La infancia de Johnny no puede clasificarse de tranquila. Su padre, el homónimo de su hijo, era ingeniero civil, trabajaba mucho, bebía con frecuencia y, por desgracia, golpeaba a su mujer y a sus hijos. Su madre, Elizabeth Sue Wells, trabajó como camarera desde los 14 años, sobre todo en un café de carretera. El profesionalismo y el crecimiento temprano de este actor dejaron su huella. En una entrevista con Rolling Stone, Depp habló del comportamiento abusivo y excéntrico de su madre, así como de su relación rota en la edad adulta. Sí, había palizas irracionales. Tal vez sea un cenicero lo que se te viene encima, tal vez te golpeen con el teléfono. Depp recuerda sobre todo a su madre volviendo a casa después de trabajar dos turnos. Él le frotaba las piernas mientras ella contaba las monedas de la propina. Aunque idolatraba a su madre, no estaba ciego ante su comportamiento errático y miserable. Lo dijo a la revista Rolling Stone en su funeral. Mi madre era quizá el ser humano más ruin que he conocido en mi vida. Está claro que todas las condiciones en las que Johnny creció influyeron en él y en su futuro camino. La única persona con la que el futuro actor tenía una relación estrecha era con su abuelo paterno, Jim. Le llamaba cariñosamente, Papa. Cuando aún era muy joven, Johnny recordaba haber recogido tabaco en el campo con él y haber escuchado sus historias. Pasó toda su infancia con él. Y cuando murió, el niño de nueve años atravesó una verdadera crisis que se reflejó en su comportamiento. Otro factor era el constante cambio de residencia. La familia se mudaba a menudo porque, según el actor, a sus padres no les gustaba limpiar y arreglar sus apartamentos. Llegó a tal punto que un día la familia se mudó a una nueva casa al final de la calle. ¿Cómo se ajusta? ¿Cómo llegas a ser, sabes, si vas a ir a una escuela diferente todo el tiempo? Bueno, era un poco normal. No sabíamos nada más, ¿sabes? Así que para nosotros era un poco normal. ¡Wow! Sabes, casi hubieras el todo el municipio mirando a sus abuelos como nosotros, sabes, cariñando bolsas de una casa a la otra. A los 15 años, el joven Deb había cambiado varias ciudades e incluso casas en la misma ciudad, mudándose en total, según sus palabras, unas 40 veces. Cuando a su padre le ofrecieron un sueldo más alto en Florida, su familia se trasladó allí, dejando a todos los amigos de la infancia de Johnny en Kentucky. La falta de constancia y estabilidad, la pérdida de un ser querido, hizo que empezara a insultar constantemente a sus padres y a los 12 años, empezó a fumar y a meterse en el alcohol. Y un año después, inició una relación con una chica unos años mayor que él. Cuando Johnny cumplió 15 años, sus padres se divorciaron. Esto lo descontroló por completo, a pesar de que, como él dijo, odiaba a ambos padres. Empezó a probar todas las drogas conocidas. Entre ellas, según el propio actor, estaban la cocaína, el éxtasis, el LSD, las setas psicodélicas y la marihuana. Mi mamá me pidió que le diera drogas psicotrópicas. Probé una pastilla de forma furtiva y me di cuenta de que era la única forma de calmar el dolor. El resultado fue lógico. Lo expulsaron de la escuela por no ir y consumir sustancias prohibidas. Aunque más tarde, Johnny dijo que intentó cambiar la situación. Es algo extraño que Johnny le diera a probar drogas a su hija, Lily Rose Depp, cuando ésta tenía 13 años. El actor considera que tal acto es una manifestación de un padre responsable, ya que muchos niños del instituto donde estudiaba su hija empezaban a tomar alcohol y sustancias psicotrópicas a partir de los 12, 13 años en las fiestas. Ella solo tenía 12 años y decía que no sabía qué hacer. Le dije, escucha, cariño, si estás en una fiesta y alguien te pasa un porro, tómalo de la persona y pásalo a la siguiente. Por favor, no experimentes con las drogas con gente que no conoces. Un acontecimiento importante en la vida del futuro Jack Sparrow fue un regalo de su madre, una guitarra eléctrica barata de 25 dólares que recibió en su cumpleaños número 12. Viendo a sus primos tocar en un grupo de gospel de su tío, se obsesionó con la guitarra y la música. Se convirtió en un incentivo y una salida creativa para Johnny. Dominó un instrumento musical por sí solo y cuando sus padres se divorciaron y decidió vivir una vida independiente, se fue de casa y se mudó a una caravana con su amigo Sal. Al principio, Johnny tocó con pequeñas bandas de garage y luego formó su primera banda, a la que llamó Flame. En ese momento, le pareció que había encontrado su lugar en la vida, su vocación profesional. Pronto se unió a la banda de rock musical Kids y actuó en clubes nocturnos como parte de ella. Una vez su actuación fue escuchada por Iggy Pop, tras lo cual invitó a los chicos a actuar como teloneros de uno de sus conciertos. La futura estrella también quedó impresionada por el componente visual de la vida del rock and roll. Difícilmente se sorprenderá conociendo su estilo de vestir, pero lo cierto es que para destacar no solo en comportamiento, sino también en estilo, Johnny robaba cosas del armario de su madre. Entonces solía robar la ropa de mi madre. Ella tenía todas estas camisas de terciopelo aplastado, con mangas de corte francés y como pantalones de campana Sears Soccer. En una de las entrevistas, admitió que quería llevar zapatos de plataforma, pero no encontró ningunos. Y sus primeras ganancias no eran comparables con lo que un joven necesitaba para sobrevivir, porque Johnny se vio obligado a arreglárselas con trabajos a tiempo parcial. Trabajó en una obra, ejerció de mensajero y pronto encontró un empleo estable, vendiendo bolígrafos. Pero el chico dedicaba todo su tiempo libre a la música. En solo 4 años, Johnny cambió de 14 bandas musicales diferentes. A los 20 años, el chico se casó por primera vez con una chica llamada Laurie Ann Ellison, que era 5 años mayor que Johnny y trabajaba como maquillista. La felicidad no duró mucho. Dos años más tarde, la pareja rompió, debido a que a la chica no le gustaba la constante falta de dinero. Pero su matrimonio fue el segundo acontecimiento importante en la vida de nuestra futura estrella. Al conocer los planes de su marido de convertirse en actor, Laurie le presentó a Nicolas Cage. Cuando se conocieron, él ya había conseguido adquirir experiencia en el cine. Protagonizó Rumble Fish, The Francis Ford Coppola y varias películas más. A partir de ese momento, comenzó una nueva etapa en la vida del joven, que en el futuro sería citado por niños y adolescentes, imitando los hábitos de Jack Sparrow. Mientras tanto, consiguió el primer papel en la película de terror que más tarde se convertiría en una película de culto. A Nightmare on Elm Street se estrenó en 1984. Johnny afirmaba que su papel no sería tan importante y que solo consideraba la participación en la película como un trampolín para su carrera musical. Pero los directores se sintieron tan atraídos por su naturalidad y carisma que le ofrecieron el papel de Glenn, uno de los personajes principales de la trama. Gracias a este papel, otras figuras de Hollywood se fijaron en Johnny y empezaron a invitar al joven a sus películas, y el propio Johnny se encendió literalmente con la actuación. Sin dudarlo, aceptó una invitación para participar en la comedia para adolescentes Private Resort, que se estrenó en 1985. Este fue el primer papel del joven actor donde tuvo que hacer sacrificios profesionales como actuar desnudo. Pero no abandonó sus sueños musicales. Queriendo ahorrar para un nuevo disco, participó en la filmación de series de televisión como Hotel y The Light in Blue, así como en el papel secundario de Donnie Fisher en la película Slow Burn, junto a Eric Roberts. Pero no funcionó como estaba previsto. En lugar de un nuevo álbum, Johnny optó por gastar dinero en clases de actuación, y no en vano, como ha demostrado con el tiempo. Las habilidades profesionales del actor resultaron ser muy útiles. Así, conocimos al joven en el reparto del drama militar Peloton, de Oliver Stone, donde recibió el papel secundario del soldado Lerner. La filmación tuvo lugar en condiciones difíciles. Todo el proceso de rodaje duró 54 días en Filipinas. Los actores fueron entrenados como soldados de verdad. Tuvieron que aprender a moverse con el equipo a través de bosques, pantanos y rocas, comer comida del ejército y dormir en trincheras. Fue aquí donde Johnny pudo trabajar codo a codo con actores como Charlie Sheen, Willem Dafoe, John McGanley, Forrest Whitaker y otros. La película se estrenó en 1986 y recibió casi inmediatamente ocho nominaciones a los Oscars. Pero lamentablemente, casi toda la actuación de Johnny fue víctima de la edición de Oliver Stone, y esta fue cortada de la versión final de la película. El actor solo apareció en algunos fotogramas en segundo plano y en el papel central de una sola escena en la que hacía de intérprete. Sin perder la esperanza, a su regreso de Filipinas, siguió haciendo audiciones. En algunas de ellas tuvo éxito. Así, en 1987, Johnny actuó en la popular serie de televisión 21 Jump Street, consiguiendo el papel de un policía que investiga los crímenes de unos escolares. Por cierto, otro popular actor actuó junto a Johnny. Brad Pitt también participó, aunque no era el papel principal. 21 Jump Street lo hizo muy popular entre los jóvenes. Sin embargo, el propio actor consideraba que la serie estaba ahogando su potencial. No quería que lo vieran como un simple ídolo adolescente. Interpretar el mismo personaje unidimensional se le hacía pesado. Johnny reivindicó papeles más excéntricos y significativos, ya que no solo tiene talento creativo, sino grandes ambiciones. En una entrevista sobre 21 Jump Street, el actor habló sin tapujos de la serie. En las dos primeras temporadas, pensé que había muchas cosas buenas. Había mensajes buenos e importantes. Pero creo que en torno a la tercera temporada, empezó a volverse un poco farandulera. ¿Entiendes lo que quiero decir? Empezó a ser falso. Comenzó a convertirse en esta lata de sopa llena de acción. Solo lo comercializas y lo envías. Llegó al punto de que el actor comenzó a cometer payasadas provocativas para ser despedido del programa. Un día, hasta destrozó una caravana. Después de estar confinado en una serie de televisión en la que no puedes interpretar nada más que un personaje concreto durante, ya sabes, nueve meses, eso te vuelve loco. Tratando de liberarse del papel azucarado, Johnny aceptó felizmente la invitación del desacreditado director John Waters para interpretar el papel principal en el ridículo musical Cry Baby. Allí Johnny era un matón rebelde, guapo, insolente e imprudente. La película musical se estrenó en 1990 y recibió muchos comentarios positivos del público. Este paso rompió la idea estereotipada de Johnny como un actor de un solo papel y fue un trampolín para el siguiente papel que se convirtió en algo importante en su vida. Probablemente hayan adivinado inmediatamente cuál. Y aunque todavía no he hecho spoiler de la película, haz una pausa y escribe tu opinión en los comentarios. Sí, estoy esperando. En 1989, Johnny tuvo suerte. Lo invitaron al papel principal en Edward Scissorhands, de Tim Burton. A pesar de que había competidores decentes para el papel, y todos ellos no tenían menos talento que Johnny, Brad Pitt, Robert Downey Jr., Jim Carrey, entre otros. Es por este papel por el que recordamos a Johnny Depp cuando hablamos de los logros de su carrera, y no se tiene en cuenta a los piratas. Y precisamente este papel le aportó al actor tres cosas importantes. Lo elevó al Olimpo de la actuación. Y también le aportó la nominación al Globo de Oro y le presentó a Winona Ryder, con la que conectó su vida durante cuatro años. Es interesante que el personaje principal, un cyborg, interpretado por Johnny, solo habló 169 palabras en toda la película. Sin embargo, esto no impidió que el actor nos enseñara toda una gama de sentimientos y emociones que experimenta Johnny, utilizando solo una cosa. Sus ojos. Y hay algo más importante. Este papel ayudó a Johnny a entablar una larga y sólida amistad con Tim Burton, que dio al mundo películas como Sleepy Hollow, Charlie y la fábrica de chocolates, Sweeney Todd, Sombras Tenebrosas y otras películas geniales de este dúo. Eran dos mentes brillantes y al mismo tiempo, dos hombres con dificultades de comunicación. Pero con una perspectiva similar, Johnny recordaba su primer encuentro de esta manera. Después de compartir tres o cuatro tazas de café, tropezando con las frases inacabadas del otro, pero entendiéndonos de algún modo, terminamos la reunión con un apretón de manos y un encantado de conocerte. Y a su vez, Tim dijo, El fuerte reparto, Vincent Price, Alan Arkin, Diane West, proporcionó al joven actor una nueva experiencia. Con especial calidez, recordó haber trabajado con Vincent Price. Se hicieron muy amigos durante la filmación y se comunicaron hasta la muerte de Price. Pero no estuvo exento de curiosidades. Johnny tardó en acostumbrarse a su traje. Este hecho provocó varios incidentes con las cuchillas. Por ejemplo, una vez en una escena en la que el personaje de Anthony Michael Hall tenía que enfrentarse al protagonista, apuñaló accidentalmente la mano de Hall. Pero volviendo a los asuntos del corazón, Winona encantó al actor, cara inocente, con ojos grandes. Incluso llevaba un anillo de compromiso y Johnny se hizo un tatuaje con la frase de Winona Forever en honor a ella. Cuando se conocieron, Winona tenía 16 años y Johnny 26. Fue una mirada clásica como en West Side Story, donde todo lo demás se nubló. Cuando conocí a Winona y nos enamoramos, fue absolutamente como nada antes. Pronto se convirtieron en una de las parejas más comentadas y adoradas de Hollywood. Eran inseparables y pasaban días enteros juntos, leyendo poesía beat, yendo a librerías y escuchando sus discos favoritos. Incluso tenían su propia canción, Crazy for You, de Madonna. Cinco meses después, Johnny le propuso matrimonio a Winona. Ella también admitió que Depp fue su primer amor. Cuando conocí a Johnny, yo era pura y virgen. Él cambió eso. Él fue mi primer todo. Mi primer beso de verdad. Mi primer novio de verdad. Mi primer prometido. El primer chico con el que tuve sexo, así que siempre estará en mi corazón. Para siempre. Es un poco graciosa esa palabra, pero el amor no duró para siempre. Poco a poco, comenzaron a alejarse el uno del otro. Hubo varias razones para ello. La primera fue la carga de trabajo de las agendas de ambas estrellas, ya que en ese momento estaban en la cima de la fama del rodaje constante. Horarios que no coincidían, comenzaron a pasar menos tiempo juntos. La segunda razón fueron los paparazzis, así como los rumores y chismes sobre los jóvenes actores. A Winona le atribuyeron romances con Gary Oldman y luego con Daniel Day, Lewis, en el set de The Edge of Innocence. Poco a poco, las conversaciones en torno a la pareja sobre traiciones, separaciones, compromisos y desaveniencias comenzaron a crecer. Vivieron la ruptura de diferentes formas. Según los rumores, Winona dijo que sería mejor para ambos. Deb, en cambio, vivió su ruptura de forma muy dolorosa. Tim Burton, que observó la relación de Ryder y Deb, señaló que Deb nunca fue el mismo tras su relación con Winona. En una entrevista con Los Ángeles Times, el actor dijo, Es muy difícil tener una vida personal en esta ciudad. En mi relación con Winona, fue mi error ser tan abierto como lo fuimos. Pero pensé que si éramos sinceros, destruiría ese monstruo de la curiosidad. En lugar de eso, lo alimentó. Le dio a la gente una licencia para sentirse parte de ella. Después de un tiempo, Johnny cambió el tatuaje de Winona Forever a Wine Forever, argumentando que la eliminación completa del tatuaje significaría la eliminación de esta parte de su vida con esta chica. Y él no quería eso. El despegue de su carrera después de Edward, la carrera del futuro capitán Jack Sparrow, ascendió rápidamente. Se fijaron en él eminentes directores, y uno de ellos fue Emir Kusturika, un símbolo del cine balcánico. Le ofreció a Johnny un papel en una de sus películas, Arizona Dream, estrenada en 1993. Como todas las películas de Kusturika, Arizona Dream se convirtió en una película muy inusual y surrealista, en la que Deb interpretaba a un chico romántico que seguía su sueño, aprendía a amar y pasaba por la metamorfosis de crecer. Aunque el sueño, al igual que la película, resultaba bastante insólito. Tenía como protagonistas a Alaska y a un pez fletán volador. A pesar de la excentricidad, la película encontró sus fans, haciéndose muy popular en Francia y recibiendo un premio en el Festival de Berlín. Después hizo un dúo con Mary Masterson, en la conmovedora comedia Benny y June, dirigida por Jeremiah Ezechik, que se estrenó en 1993. El siguiente trabajo fue la participación en la filmación de la película What's It in Gilbert Grape, del mismo año. Junto al joven, Leonardo DiCaprio, fue uno de los primeros papeles dramáticos brillantes de Johnny, donde revelaba la imagen de un chico joven, cansado de la vida, que no veía ninguna perspectiva. Por supuesto, hasta que conoció el amor y se fue de viaje con su hermano menor con retraso mental, al que interpretó DiCaprio. Recordando la filmación, Depp admitió que en aquella época estaba pasando por momentos difíciles y que a Leonardo lo molestaba un poco. Lo torturaba, realmente lo hacía. Siempre estaba hablando de esos videojuegos, ¿sabes? Le dije que no era una etapa un poco oscura. No, no te daré una fumada de mi cigarro mientras te escondes de tu madre otra vez, Leo. Poco a poco, Johnny se hizo adicto a la vida pública. En 1993, abrió un club llamado Viper Room, que pretendía ser un local de conciertos de rock. El club ganó rápidamente popularidad no solo entre los músicos, sino también entre los famosos. Todo el mundo tocaba allí, desde Guns N' Roses hasta Johnny Cash. Drew Barrymore, Jennifer Aniston y Uma Thurman se convirtieron en invitadas frecuentes. La placidez de la diversión y la algarabía se vio ensombrecida por la muerte de River Phoenix, amigo de Johnny, que murió por una sobredosis de drogas. La prensa informó de que tiempo después, Johnny se culpó por ello, ya que supuestamente le dio personalmente a Phoenix la misma dosis. Como argumento, dijo esta frase, «Imagina vivir con eso». La amistad con Tim Burton trajo al actor otro papel en 1994. Se trataba de la comedia-drama Ed Wood, donde mostraba el destino del peor director de Hollywood, Edward Wood. La película se filmó en blanco y negro, lo que la hizo muy elegante y atmosférica. La película biográfica también impresiona por su reparto. Además de Johnny, se puede ver a Sarah Jessica Parker, Marion Landau, Bill Murray, Patricia Arquette y Vincent D'Onofrio. Cansado de papeles serios, Johnny se puso a trabajar con mucho gusto, donde pudo divertirse mucho. En aras de la famosa sonrisa de gato de Wood, se le insertó una dentadura especial, se transformó en mujer y se sintió libremente en un dúo de trabajo con este brillante director. A pesar del fracaso en taquilla de la película, muchos críticos la recibieron positivamente. Así, según Roaring Tomatoes, Ed Wood tiene una puntuación de 8 de 10, basada en 59 reseñas de críticos, a los que al 92% les gustó la película. La Junta Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos incluyó a Ed Wood en la lista de las 10 mejores películas de 1994. Además del inusual papel que trajo a este actor una gran cantidad de fans, este año Johnny dio a conocer una relación con la famosa modelo Kate Moss. Este romance fue tormentoso y vertiginoso. Fue de los que se podrían llamar al borde. No en vano los periodistas apodaron su relación cocaína. Se conocieron en 1994 en el Café Table de Nueva York y enseguida se fijaron el uno en el otro. Supe desde el primer momento en el que hablamos que íbamos a estar juntos, contó entonces la modelo. No se separaron hasta 1998 y durante todo este tiempo su relación recordó a una montaña rusa, travesuras escandalosas, desnudos, pasión escandalosa y demostraciones. Kate se presentó a los periodistas con el apellido Depp y Johnny mencionó a los medios sus planes de tener hijos. Si fue antes de las cámaras o con intenciones reales, no lo sabemos, pero la pareja no salió de sus habitaciones de hotel durante semanas y trató de pasar todo el tiempo juntos. No pueden apartar las manos, los labios, las bocas, las piernas el uno del otro, recordaba uno de los amigos de Depp en una entrevista con la revista People. Al mismo tiempo, estaban bajo los efectos de las bebidas alcohólicas y las drogas casi todo el tiempo. Cuando, tiempo después, en 1994, la supermodelo anunció la ruptura, Depp destrozó la habitación del Hotel Mark, por lo que fue detenido. A esto le siguió una situación igualmente excéntrica, un famoso escándalo donde se rompieron platos en un restaurante londinense. La pareja decidió reconciliarse en el mismo restaurante, haciendo el amor ante espectadores obviamente atónitos. En 1998, Mo se distinguió destrozando una habitación del hotel francés Hotel du Cap, donde descansaban juntos, porque no le permitieron pasearse en bikini por un pasillo común. Nada extraño. Tratando de mantener a Kate, Johnny le hizo regalos caros. Por ejemplo, un collar de diamantes que compró para su amada y se escondió entre las nalgas. Me pregunto cuánto tiempo ella habrá buscado. La pareja rompió tras cuatro años de relación de forma discreta, sin publicidad oficial. En algún momento, dejaron de aparecer juntos y más tarde se supo la noticia de la propia separación. El propio Johnny asumió la culpa de la ruptura por completo. Soy tan estúpido porque teníamos muchas cosas a favor en nuestra relación. Era difícil llevarse bien con ella. Dejé que mi trabajo se interpusiera y no le presté la atención que debería haberle dado. Claro, debería preocuparme por mis películas, pero cuando llego a casa, debería intentar dejar esas cosas atrás. No podía hacerlo y era horrible vivir conmigo. Créeme, a veces soy un completo imbécil. Las aventuras amorosas no le impidieron a Johnny seguir su sueño de actor. A Johnny le esperaba otra reencarnación en la película de Jim Jermash, Dead Man. Estrenada en 1995, aquí tuvo que interpretar al tímido William Blake, que se vio obligado a emprender un viaje místico posiblemente póstumo. Le siguieron dos trabajos con el actor Marlon Brando, Don Juan de Marco y The Brief, estrenados en 1995 y 1997. Su trabajo conjunto estuvo marcado por una sorprendente coincidencia de mentes. En una entrevista en 2016, Deb recordó su encuentro, durante el cual descubrieron que ambos eran grandes fans de la obra de William Soroyan, The Time of Your Life. Tras ello, Johnny abrió su cartera y sacó un papel doblado, un extracto de un libro con la misma obra, que siempre llevaba consigo. Sorprendentemente, Marlon hizo lo mismo. Le mostró un marco en el que había exactamente lo mismo. Doblado y releído muchas veces, un extracto de libro que llevaba en su cartera desde hacía muchos años. Deb respetaba y admiraba mucho a Brando. En la misma entrevista, hablando de Marlon, dijo las siguientes palabras, Él me entendía muy bien y yo lo entendía a él. Conectamos en muchos niveles, especialmente en el hecho de que nadie quiere ser una novedad. Es importante mencionar que The Brief fue el debut de Johnny como director. La película se basó en la novela The Brief de Gregory McDonnell, en la que el actor también interpretó el papel principal. Pero este debut no fue fácil para él. Además, se vio obligado a invertir unos 2 millones de dólares en la producción de la película, pagando una cuarta parte de los costos totales. Me sentí impulsado a hacer esta película. Ha sido una de las cosas más difíciles que nunca había hecho. Casi me ha destrozado. A pesar de los esfuerzos de Johnny, la película fracasó y recibió varias críticas negativas. Variety calificó la película de New Western elevada e increíble. Screen International fue más categórico. El abatido debut de Depp como director se arrastra por la pantalla durante dos horas como un caracol, narrativamente inepta y dramáticamente vacía. Paralelamente, comenzó una especie de periodo criminal en la carrera de Johnny. Protagonizó la película de acción Nick of Stein, de John Badham, en la que interpretaba el papel de un cobarde que se enfrentaba a una difícil elección moral y ética con un giro argumental inesperado. En 1997, en la película Tony Brasco, Johnny trabajó en el set con el famoso actor Al Pacino. Un gángster experimentado y su ayudante, que en realidad era un agente encubierto del FBI, formaron un excelente equipo no solo en la película, sino también en el set. Tanto Al Pacino como Johnny confesaron que se admiran mutuamente. De hecho, fue Al Pacino quien primero debía interpretar a Brasco en la película. Pero una vez que Pacino decidió ponerse el personaje de Lefty, el actor recomendó a Johnny Depp para el papel. Esto resultó ser un punto fuerte de la película, ya que, como señaló el gran Roger Ebert, en la crítica del film, Donnie Brasco es esencialmente una película sobre la amistad entre dos hombres, dos hombres duros que apenas encuentran anclaje el uno en el otro. La película recibió críticas positivas por parte de los críticos y un éxito comercial, así como una veintena de premios y nominaciones en festivales de cine estadounidense e internacional, incluyendo nominaciones al Oscar, al Mejor Guión Adaptado y al Premio del Cine Europeo. Y aquí pasamos a una de las películas icónicas de Johnny Depp. ¿Quién lo ha adivinado ya? ¿Y ahora? ¡Así es, amigos! Se trata de las alucinantes aventuras de los protagonistas de la película, Miedo y Asco en Las Vegas, estrenada en 1998. La historia está basada en la novela homónima del desacreditado escritor Hunter Thompson, que el actor leyó a los 15 años. En 1994, Johnny tuvo la oportunidad de conocer al propio autor. Impresionado por su franqueza y extravagancia que rosa en la locura, Johnny sintió inmediatamente que se parecían. Bueno, ¿quién lo iba a dudar? Según el propio Johnny, su encuentro tuvo lugar en 1994 en la taberna Woody Creek, situada en Colorado. Lo primero que el actor recordaba de su amigo eran las chispas que salían de su pistola eléctrica. Veo chispas. Me di cuenta de que había una pistola eléctrica y la gente saltaba y se lanzaba fuera del camino del caos que se acercaba. Y oí primero la voz que decía, ¡Fuera de mi camino, malditos! Hizo que el Mar Rojo se separara. Llegó a mi mesa y dijo, ¿Cómo estás? Me llamo Hunter. Para preparar el papel, Deb vivió con Hunter durante varios meses en su casa. Y durante este periodo se hicieron tan amigos que los periodistas empezaron a llamarlos familia. Esta amistad duró hasta la muerte del escritor en el año 2005, tras la cual Johnny pagó su costoso funeral. Su precio estaba relacionado con el inusual último deseo del escritor, y es que Hunter quería que dispararan sus cenizas con un cañón. Un funeral bastante apropiado para una persona así. Además, pagó todas sus deudas y produjo la película The Room Diary, basada en la novela homónima de Thompson. También tuvo un papel importante en ella, y este papel fue el comienzo de una secuencia de problemas para Johnny. Pero más adelante hablaremos de ello. Recordando a Hunter Thompson, Johnny dijo lo siguiente, Miedo y Asco en Las Vegas fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1998. Pero el jurado, que incluía la exnovia de Deb, Winona Ryder, otorgó el premio a la película del director independiente griego, Theo Angelopoulos. El cambio de milenio se coronó con la inauguración de la estrella personal de Johnny en el Paseo de la Fama y una oportunidad salvaje. Ahora podía ordenar las películas y elegir solo las que se ajustaban a su gusto y visión, seleccionando los actores con los que le gustaría trabajar. Pero la fama y el éxito no impidieron a Deb evaluarse críticamente y mantenerse sobrio en relación con sus resultados. En 1999, se estrenó la siguiente película de culto protagonizada por Deb. Fue el thriller místico La Novena Puerta, dirigido por Roman Polanski. El actor supo encarnar brillantemente en la película una nueva imagen para sí mismo, un canalla encantador y ávido de dinero. La Novena Puerta empaqueta sus sustos con un estilo elegante que los personajes entregan, con una inteligencia sexy y provocativa. Dean Corso puede ser la mayor transformación espiritual de Johnny Depp, de odioso a malvado definitivo, y el público aplaude su deceso, feliz de ir con él directamente al infierno. La película no solo aportó al actor un excelente papel. En la filmación de La Novena Puerta, Johnny conoció a su futura esposa, Vanessa Pareddy, con la que convivió durante 14 años y tuvo dos hijos. En una entrevista con el Daily Mail, el actor recordó, Llevaba un vestido con la espalda descubierta y vi esa espalda y ese cuello. Y después se dio la vuelta y vi esos ojos y ¡boom! Tienes esa sensación. No puedo explicar realmente lo que era, pero la tuve cuando la conocí. La vi al otro lado de la habitación y pensé, ¿qué me está pasando? Un año después, nació su hija. La llamaron Lily Rose Depp. El actor cambió mucho, según las palabras de sus amigos. Dejó la bebida, las drogas y el ocio. Cuando vi nacer a mi hija, fue el primer momento totalmente desinteresado que tuve. Johnny se sumergió por completo en la familia y en la crianza de su primera hija, mientras seguía filmando películas. En ese mismo año, 1999, se estrenó otra famosa película. Era una película de terror gótico con Depp como protagonista, Sleepy Hollow, de Tim Burton. Como se puede ver, su amigo no se olvidó de Johnny. Se trataba de una adaptación libre del cuento de Washington Irwin, en el que Johnny interpretaba el papel del agente Icabod Crane, que investigaba asesinatos y al mismo tiempo perdía el conocimiento al ver sangre. La imagen de Icabod fue como si se hubiera hecho para Johnny. Solo hay que verlo. Extravagante, brillante, excéntrico, lo cual rápidamente ganó popularidad y se convirtió en una película de culto. Y por supuesto, es imposible no mencionar a estos actores tan increíbles como Miranda Richardson, Casper Van Dien, Christopher Lee, Jeffrey Jones y otros que trabajaron en el set con Johnny. Tal vez gracias al buen trabajo de dirección y actuación, Sleepy Hollow recogió varios premios. El Oscar al Mejor Diseño de Producción, el BAFTA al Mejor Diseño de Vestuario, el Sardon y otros. Tras la filmación, Johnny guardaba un cálido recuerdo de su trabajo y un extra muy inusual, un caballo tuerto que interpretaba a Icabod Crane en la película. La última etapa de las películas oscuras de Johnny fue otra película de terror, From Hell, donde aparecía interpretando al inspector Frederick Alverein, un brillante detective drogadicto que también era clarividente. Bajo un estupor de opio, veía los crímenes antes de que ocurrieran, pero no podía evitarlos. El trabajo de Albert y Alan Hughes realmente merece atención. Si no la has visto aún, hazlo ahora. La gran actuación de Ian Holm, Robbie Coltrane, Ian Richardson y, por supuesto, Depp no dieron a la película la oportunidad de fracasar, aunque algunos críticos, con un aguijón cínico, reaccionaron ante el enfoque de Johnny en la manifestación del personaje. A pesar de que From Hell no era la primer película histórica en la biografía de Johnny, éste aprovechó la oportunidad de participar en el film con gran entusiasmo. Soy un fanático de la historia y siempre he querido viajar en el tiempo, así que las películas de época me dan esa oportunidad. Entrar en el set de Whitechapel, que construyeron en Praga, fue la oportunidad más cercana que he tenido de retroceder en el tiempo. Entre el terror y la vida familiar, Depp se involucró en varios papeles. Así, en el año 2000, se estrenaron tres películas, The Men Who Cried, Before Night Falls y Chocola. El papel de un preso travesti y un carcelero sádico en la misma película, Before Night Falls, de Julian Sinable, se considera uno de los más escandalosos de la carrera de Johnny. Y no solo porque el actor interpreta a dos opuestos, contrapuestos en la misma trama, la película toca una serie de temas políticos y sociales agudos en la vida de Cuba post-revolucionaria, mezclado con el destino de las personas que se salieron del régimen, poetas, artistas, gays. Por cierto, por su papel, Johnny no cobró ni un céntimo, confirmando así la idea de que para él, actuar es, ante todo, una forma de expresarse y de expresar sus ideas. En 2001, se estrenó uno de los trabajos más polémicos, según la crítica de Depp, Cocaine, donde el actor tuvo la oportunidad de trabajar con Penélope Cruz. Aquí obtuvo el papel del contrabandista estadounidense George Young, el drama dirigido por Ted Dean estaba basado en hechos reales y contaba la trayectoria de la vida del protagonista. Mientras se preparaba para este papel, Johnny incluso visitó a George Young en la cárcel durante varios días. Esto es lo que escribió más tarde sobre estos encuentros. Es muy raro en la vida que una persona te abra su corazón y su alma con acceso ilimitado a sus pensamientos más profundos, a sus sueños, a sus miedos, a sus arrepentimientos, a sus intimidades. Más raro aún, cuando acabas de conocer a esa persona y por el evidente predicamento, es muy poco probable que pases mucho tiempo con ella en un futuro próximo. Así que por esto y más, tengo una gran deuda de gratitud con George. Cocaine no estuvo a la altura de las expectativas financieras. Con un desembolso de 53 millones de dólares, recaudó apenas un poco más en Estados Unidos y otros 30 millones en todo el mundo. La valoración también fue decepcionante. Con un 55% en Roaring Tomatoes, basado en 141 críticas, y en Meracritic, la película tiene una puntuación media ponderada de 52 sobre 100, basada en 34 críticos. Pero Johnny no se rindió. Más tarde, el destino le regaló un papel que se convirtió en todo un culto. La imagen que se convirtió en la culminación de su carrera y en la que pudo encarnar toda su arte y genialidad. Sí, así es. Este fue el papel del Capitán Jack Sparrow. Inicialmente, no era nada importante en Piratas del Caribe, y Jack Sparrow debía ser completamente diferente. Y sí, todo iba según la idea original. No podríamos disfrutar de un pirata borracho, alegre y ligeramente vulgar. Pero Johnny sugirió unas correcciones muy poco habituales en la imagen. ¿Qué? ¿De quién copió Johnny los gestos de Jack Sparrow? ¿Y qué payasadas hizo Depp en el set? Todo esto lo sabrás en la segunda parte. Por tu actividad determinaré si quieres verla a continuación. Denle me gusta a este video, escriban un comentario y si veo que están realmente interesados en la segunda parte, la publicaré lo antes posible. Y mientras esperan la segunda parte, pueden dar click en el icono del video en su pantalla y descubrir cómo la magnífica franquicia de Piratas del Caribe ha perdido su grandeza. ¿Cuál fue el secreto del éxito de las primeras partes? ¿Quiénes fueron los causantes de su hundimiento? Sigue el enlace y descúbrelo. Y esto fue Biographer. Gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.